¿Qué tal? Qué gusto que estén aquí nuevamente. Mi nombre es Guido y esto es Surcos de Jazz, el canal donde hablamos sobre discos de jazz en español. Muchas gracias por esperarme. Comenté en el apartado de comunidad que hay en el canal que no pude hacer el video que corresponde habitualmente a los jueves. Yo normalmente subo videos los lunes y los jueves y el jueves pasado estuve fuera de la ciudad donde vivo por asuntos familiares que me obligaron a viajar. Y bueno, ya estoy acá y corresponde hacer un jazz mix. Para quienes no sepan, jazz mix son estos episodios en los que hablo indistintamente de diversos temas relacionados al jazz, relacionados a músicos de jazz, a discos, a la música y algunas otras cosas que se me ocurren. Es una instancia mucho más relajada que las reseñas o cuando hablo específicamente respecto a un tema. Lo primero que les quería contar a ustedes es que buscando mi colección encontré un disco que yo recordaba que me gustaba mucho, pero recuerdo muy poco el disco y ahora lo puse de nuevo, que es este disco de un gran saxofonista que se llama Dick Oates. Dick Oates es un saxofonista que ha hecho su trayectoria tocando habitualmente en big bands y como músico de sesión en general. Es un saxofonista sumamente eficiente y es un heredero de la tradición de Lee Connitz, Billy Drewis. Bueno, Billy Drewis es algo muy parecido en el sentido de que también es un músico, digamos un músico de músicos, un músico que más ubican y conocen a lo mejor otros músicos que la mayoría del público. Él es un músico habitual de la orquesta del Village Vanguard, por lo tanto colaborado con María Schneider y otros directores. Este disco se llama Simone's Dance, es del año 1999 y toca Bruce Bart, el piano, David Santoro, el contrabajo y James Oblon, la batería. Y está Dick Oates en saxofón alto que es su instrumento principal. Así que en ese sentido estoy redescubriendo un poco mi colección con este disco que recordaba bastante poco. Pero bueno, les quería comentar respecto a compras de discos usados en eBay, que es algo que yo también realizo periódicamente, más allá de que muchas veces en el canal me centro en reediciones audiófilas. Obviamente no todos son reediciones audiófilas, obviamente hay mucho, mucho, mucho material en discos de época, de épocas reales y no hay tampoco tantas maneras de acceder a ello. Claro, uno puede irse por Discogs o también puede optar por el infame eBay, como dicen algunos coleccionistas, en el sentido de que es muy fácil caer en algún tipo de inconveniente, digamos, porque los vendedores de eBay pueden ser personas que realmente no saben bien lo que tienen y catalogan mal un producto, clasifican mal un producto, dicen que es un disco cuando realmente no lo es. O sea, no me refiero a que no sea el disco que corresponde a una venda en otra cosa, que igual puede pasar. Pero me refiero al hecho de que probablemente se pueda dar que ofrecen un disco como si fuera de un año determinado, un primer o segundo prensaje del disco y realmente nos encontramos con una reedición muy posterior y a lo mejor de no muy buena calidad. Hace poco, también en el apartado de comunidad del canal, puse la foto de una edición Scorpio, para los que no sepan lo que son las ediciones Scorpio, lo dejo aquí, de un disco de Sony Rollins, que es The Bridge y que está haciendo el Eres, porque el vendedor pensaba que era una edición original del año 62, por ahí me parece que es ese disco. Pero bueno, pasan esas cosas y también pasa que uno compra un disco que asume que es Near Mint y le llega algo que es, con suerte, very good. Dentro de la clasificación Goldmine. Pero también uno, si hace buenas apuestas, tiene suerte. Y hace poco encontré un vendedor, y esto me ha pasado ya algunas veces, es algo que yo busco por lo demás. A veces aparecen colecciones completas de algún coleccionista que decide vender por intermedio de un vendedor de eBay, y ha consolidado su colección. Y eso hace que uno se encuentre con una gran cantidad, de repente, de sopetón, en un vendedor que habitualmente maneja a lo mejor otro estilo de música, o no solamente vende vinilos, pero de repente uno se encuentra con que un vendedor de este tipo, que incluso vende laminitas de béisbol, que pasa mucho en ideas, cómics antiguos y ese tipo de cosas, y de repente aparece con una enorme colección de discos de jazz. Y cuando se encuentra uno con aquello y los discos están en buen estado, vale la pena explorar eso, porque ese vendedor tampoco es que sea especialista en vinilos, y por lo tanto no le va a colocar un precio exorbitante. Y cuando uno tiene suerte, les digo yo, se encuentra con ese tipo de vendedores. Y hace poco me encontré con aquello y compré varios discos poco a poco, de hecho el vendedor ahora está fuera de la oficina, digamos, así que por eso no he seguido comprando, pero me encontré con cosas como este, Oregon, con Elvin Jones, todos en muy buen estado, todos Near Mint. Este es un disco de mediados de los años 70, ambos, la agrupación Oregon y Elvin estaban en Vanguard, en el sello Vanguard, por lo tanto, se les ocurrió a la producción hacer que grabasen un disco juntos, que en buena medida recoge una jam session prácticamente. Aquí hay mucho modal, aquí hay mucho, digamos, juego de percusión con Colin Walcott de Elvin Jones. Aquí hay muchos pasajes que parecen de una improvisación libre, bastante naive, bastante folk, pero es un disco atractivo, y no es muy común ni tampoco ha sido muy realitado, así que vale la pena. Otro, como les digo, fueron varios y si no, no acabaría el video muy pronto. Otro fue este King Kong de Jean-Luc Ponty, que es el disco donde Jean-Luc Ponty interpreta temas de Frank Zappa. Y hay muchos músicos de Frank Zappa acá, básicamente la banda de Frank Zappa en ese tiempo donde estaba George Duke en teclados, está Ernie Watts en saxofones, está Jean Estes en vibráfono, Bill Niedelinger en bajo, sí, en contrabajo, y como les digo, Ernie Watts en saxofón, Ian Underwood también en saxofón. Y hay un mayor número de músicos en un tema que es Music for Electric Violin A Low Budget Orchestra, Música para Violin Eléctrico y Orquesta Barata. Este disco fue grabado en World Pacific, esta es la edición original, todas son primeras ediciones y yo creo que es un documento que vale la pena conocer, vale la pena escuchar. A mí me gusta la música de esta época y me gusta este trabajo de Jean-Luc Ponty, está Frank Zappa también dentro del disco tocando en algunos temas, así que me gustó encontrarme con esto. Y también me encontré con un disco que es este de Larry Correale que se llama Spaces, que es para muchos el primer disco de jazz rock de la historia, que fue grabado creo que el 69, de hecho fue grabado un día después de algunas de las sesiones de, según cuenta el mismo Larry Correale, algunas de las sesiones de Bitches Brew y cuenta con músicos que estaban ahí, Billy Cobham, estaba Chief Correa, estaba John McLaughlin, dice que llegaron mucho con el vibe de esas sesiones y está Miroslav Beatles en contrabajo, ¿sí? Entonces, es un disco donde la sección rítmica es Larry Correale, por supuesto, Miroslav Beatles en contrabajo, Billy Cobham en batería, obviamente, todo esto previo Mahavishno Orchestra y está invitado John McLaughlin en varios temas y en un tema de este disco está también Chee Correa, donde no está McLaughlin. Es un disco que abre el camino del jazz rock, para muchos críticos es el gran disco de Larry Correale, yo creo que Larry Correale tuvo una carrera bastante consistente dentro de todo en general, en calidad, hubo algunos discos malos, pero sin discos tan espectaculares en general, la música de Larry Correale siempre es grata, creo yo, y este disco sí es distinto, bueno, Barefoot Boy también es muy bueno, y aquí, como señala la crítica, están los albores de la fusión, del jazz rock, y hay un dúo de guitarra acá con McLaughlin en guitarra acústica en un tema que se llama el tema de René, como ven esta es la primera edición, después cambió esta carátula, esta carátula después se volvió un dibujo espacial cuando lo reeditaron en el año 74 porque como el disco se llama Spaces y estaba toda esta onda, este rollo del espacio en Return to Forever por ejemplo o estos dibujos que habían en discos de Harvey Hancock le colocaron un dibujo también espacial, pero la verdad es que la carátula era mucho más sencilla, era solamente el rostro de Larry Correale en esta edición. Bueno, y en este disco aquí les muestro el inner sleeve hay un tema que se llama el tema de René René Stem que es un dúo acústico de McLaughlin y Correale que es muy bonito está muy bien logrado creo yo y el tema de René es un tema de René Thomas según lo que dice aquí pero está publicitado por Chinmoy Music que es la editora de John McLaughlin entonces me da la impresión de que el tema fuera realmente de John McLaughlin y está dedicado a René Thomas y por eso se llama el tema de René yo escuché esto cuando era joven tengo la edición en compact disc con el dibujo espacial y en aquel tiempo me pregunté quién era René Thomas lo averigüé creo y supe que René Thomas fue un guitarrista belga que murió en los años 70 de hecho cuando se grabó este tema de René René Thomas estaba vivo todavía este guitarrista belga que después me tocó escuchar a mí por primera vez en un disco que tuve grabado en un cassette que es este Chet Is Back de Chet Baker de este disco quiero hablar ahora este disco claro ya es una edición audiofila es una edición de las The Speaker's Corner tengo que recordarles que si quieren comprar discos Speaker's Corner o Pure Pleasure o Analog Productions y otras editoras audiófilas en Chile pueden hacerlo en Vinilos Audiófilos aquí en el cajón de la descripción del video les voy a dejar el Whatsapp de Pedro Pedro es quien gestiona Vinilos Audiófilos esta tienda virtual en Chile donde se puede acceder a ediciones audiófilas y ahí pude yo obtener este disco Chet Is Back que fue editado en 2005 por Speaker's Corner esta casa reeditora alemana que en general es de muy buena calidad ha sido reeditado después por Org Music incluso hay una revisión de Music on Vinyl pero esta edición en general goza de buena crítica de buenas revisiones y la verdad es que está muy bien es del 2005 así que estuvo guardada pasó mucho tiempo sin ser abierta y me tocó por primera vez tener que limpiar un poco un disco Speaker's Corner que normalmente están muy muy limpios esto está prensado en palas yo me figuro realmente que tanto tiempo de estar guardado genera cierto residuo que no sé si lo desprende la cubierta aunque está forrado en plástico o hay algún tipo de producto de contaminación que se genera que puede ser no sé algún tipo de subproducto de incluso contaminación micótica o algo así que salen los surcos de hongos eso quiero decir y el caso es que lo tuve que limpiar una vez limpio el disco suena como lo que uno habitualmente escucha de Speaker's Corner que es 100% analógico así que como les digo por si buscan ediciones audiófilas en Chile vinieron los audiófilos y abajo está el Whatsapp para que reciban un catálogo por el mismo Whatsapp aquí toca René Tomás y toca con Chet Baker y este disco es del año 1962 grabado en Italia y es un disco muy especial para mí porque fue el disco con el que conocía a René Tomás fue el disco con el que conocía a un gran saxofonista que se llama Bobby Jasper que murió al año siguiente en Nueva York murió Bobby Jasper y no hay muchas grabaciones de él de hecho muchas de las más conocidas fueron con Chet Baker porque ya había grabado en el periodo francés de Chet Baker digamos que Chet Baker este gran tromboneo trompetista blanco de la costa oeste muchas veces clasificado como de cool jazz aunque yo creo que Chet Baker poco le importaba en este tipo de clasificaciones él era un trompetista sencillamente fue uno de los primeros músicos blancos en realizar viajes y estancias periódicas en Europa en buena medida porque la vida en Europa era más fácil en aquel tiempo para los músicos de jazz y porque había mayor flexibilidad con los opioides con los fármacos a los cuales él era adicto él era adicto a la heroína entonces bueno mucho de eso uno puede leer en este libro que se llama como si tuviera alas que es un pequeño libro de prácticamente de notas biográficas del mismo Chet Baker editado por justamente la pareja que tuvo en aquel tiempo Carol Baker salió el año 97 este libro y aquí hay notas sobre sus diferentes viajes sobre todo y algunos periodos en Nueva York de Chet Baker Bobby Jasper como les decía hace un momento había grabado con Chet Baker en el periodo en que Chet estuvo en Francia a mediados de los años 50 y hay registros de aquello luego de eso Chet Baker vuelve a la costa oeste y graba algunos discos que son muy importantes como Playboys de eso vamos a hablar al final y The Crew y después pasa un periodo en Nueva York donde graba los discos Riverside que son famosos también y donde está Chet Baker sings It Could Happen To You y el Chet Baker en Nueva York que es con Johnny Griffin que a mí me gusta que es un disco de Hard Bob siempre le llamo yo el disco de Hard Bob de Chet Baker iba a grabar cuatro discos cinco discos de los cuales alcanzó a grabar cuatro tuvo problemas legales estuvo en prisión y luego de eso se larga nuevamente a Europa e Italia ese lugar donde se queda y en aquel tiempo Chet Baker se vuelve una estrella en Italia toca en clubes muy exclusivos sigue con su adicción sigue consumiendo fármacos que no eran heroína eran otro tipo de analgésicos también relacionados a la morfina y es encontrado un día en una gasolinera ahí las versiones son divergentes no se sabe si realmente estaba en el suelo o no bueno en sus memorias él dice que no y es sometido a prisión durante un año y medio pasa un año y medio en un pueblo relativamente pequeño que se llama Luca en Italia con su trompeta así que tuvo tiempo de ensayar se limpió bastante compuso canciones y al salir graba este disco y para grabarlo decide contratar a sus amigos belgas con los que ya había tocado antes a quienes ya conocía y los que tenemos acá este es el revés del disco tenemos a Bobby Jasper en Saxo Tenor y Flauta que es belga Benoit Carzani con trabajo que también es belga y René Thomas de quien les hablaba hace un momento en guitarra Bobby Jasper es una suerte de Sonny Rollins con con un joven John Coltrane y la suavidad del del West Coast pero no tanto de hecho es un poco más áspero que un West Coaster es un poco más áspero que Phil Urso por ejemplo René Thomas es un beboper que se agradece con unas líneas a lo mejor un poco más cortas más tal farlow pero es un gran guitarrista y el resto de los músicos está Daniel Humer un baterista suizo y Amadeo Tomassi que era parte de la banda operativa de Chet Baker en Italia y ellos graban esto justo cuando Chet Baker sale de prisión de la cárcel de Luca se graban en Roma en RCA RCA Italiana Roma Vía Tiburtina kilómetro 12 de todas maneras tenía las puertas abiertas Chet Baker hasta una película había hecho Chet Baker allá en Italia que no sé si vale la pena ver pero está en YouTube que se llama Urnatori a las barras gritones juzgados o algo así y que habla de un grupo de rebeldes italianos italianos chelentano y estaba tocando trompeta en un tema y cantando Chet Baker que es entre actuación y cameo esta edición trae la sleeve la hoja interior que traía con toda la información la versión original y notas en italiano la tromba d'oro de Baker e inglés así que de ese modo conocí a René Tomass en un disco de Chet Baker que lo tengo desde hace poco y para cerrar este Jazz Mix este librito es agradable yo creo que se lee en un momento las notas están un poco difusas una nota que hay algunos problemas de hecho menciona por ejemplo la película luego de que salió de prisión y la verdad es que la película la filmó o grabó sus escenas antes de caer en prisión Chet Baker y quería señalarles que en Tom Poet va a salir pronto Picture of Heath este disco es de lo que grabó Chet Baker cuando vuelve de Europa en los años 50 cuando vuelve de Francia y de un primer periodo que estuvo en Italia y vuelve a grabar a la costa oeste y graba el famoso The Crew y luego este con Art Pepper el otro gran músico de la costa oeste que a diferencia de Chet Baker se movió muy poco de la costa oeste donde siempre vivió y tocó y va a ser reeditado en Tom Poet esto suena muy bien en Compact Disc Joe Harley es un tipo muy inteligente y es obvio que lo va a reeditar porque las cintas están en muy buen estado y me imagino que esto va a ser grito y plata este disco se llamó Playboys originalmente cuando salió el 50 y algo es mediado de los 50 Pacific Jazz de la edición del 98 a ver si está más clara la fecha de no está puesta aquí a ver Recorded 1956 At Radio Records Los Ángeles y aquí está Phil Urso también entonces este disco se llamaba Playboys y salía una conejita de Playboys así una foto pin up y Hugh Hefner quiso entablar una demanda contra Pacific Records por usar este nombre y está acreditado a Chet Baker y Art Pepper Chet Baker Art Pepper Playboys así que finalmente poco tiempo después le cambiaron ya a esta carátula que es donde sale una foto y se llama Picture of Head porque la mayor parte de los temas son de Jimmy Head el saxofonista de los Head Brothers donde está Percy Head y Albert Tutti Head también un gran saxofonista de Hard Bob esto es Hard Bob en la Cuesta Oeste tocado con un poco más de sutileza tal vez pero es Hard Bob tal vez el único pecado de este disco es que todos los temas son como en un tempo similar más o menos es medium up y otro disco que va a salir que yo había mencionado una vez en este canal es este disco de Chet Baker Chet Baker Sings Again que ya es de mediados de los 80 es el retorno uno de los retornos de Chet Baker que pasaba grandes periodos en Europa a mediados de los 80 y es con Michelle Cralier Ricardo Del Frey y John Engels es muy bonito este disco y va a ser reeditado pronto por Music on Vinyl para los que perdonen una fase digital en medio de la cadena yo no sé si me haré con alguno de estos lo estoy pensando en general ambos discos suenan bien eso es lo que tenía para conversar el día de hoy aquí en Surcos de Jazz si les gusta esta manera de hablar de jazz suscríbanse comenten aprecio mucho los comentarios los comentarios en general de los suscriptores son de lujo así que son siempre bienvenidos por acá ya seguiremos viéndonos en Surcos de Jazz para hablar respecto a discos de jazz en español que estén muy bien